Gracias, sí, yo le debo mucho a Marcela Valencia, la verdad. Va a haber una nueva versión. ¿Qué tanto te gusta la nueva versión? ¿Qué tanto se puede un clásico rehacer? Y obviamente hay gente que dice que los clásicos son clásicos y ahí te tienen que quedar, pero... Pero ahí se queda, ella se queda ahí. A mí me gusta lo que estamos haciendo, me gusta mucho. Oye, ¿cómo van las grabaciones? Al final, ¿cómo es reencontrarte con tus compañeros? Volver a entrar al set, volver a ver una historia de evolución de personajes. Te han pedido amigos, hable un poquito como Nicolás. ¿Te has llegado a ese...? Una vez me pasó en España, estaba con Lorna, precisamente los dos estábamos haciendo una cosa en estas épocas. Se viene nueva temporada de Betty la Fea. Más, el otro día alguien publicó algo diciendo que yo estaba opacado por Nicolás, algo así, ¿no? Pareció tontísimo porque no, para nada, al contrario, a mí me ha abierto muchas puertas. Siempre he vivido como eso, todo lo que me da miedo es lo que terminó haciendo. Qué bonito, pero lo hace. Por eso le venía haciendo esos personajes, por eso terminó haciendo canciones, porque es como que le tengo ahí como mi respeto al asunto, pero después terminó decidiendo que toca hacerlo. Te he gustado verte, Natalia, aquí en tu tierra. Venimos de México y quiero que me cuentes, pues al final eres un ícone de Latinoamérica. Ay, muchas gracias. He trabajado y creo que ese trabajo es icónico para la televisión. Muchas gracias, sí. Yo le debo mucho a Marcela Valencia, la verdad. Oye, ¿cómo te sientes tú del furor? Porque si abres Netflix, es una de las novelas más listas y hay muchas repeticiones, sobre todo en México, que les ha ido bastante bien. Sí, sí, estamos muy felices. Pues pasamos de Netflix a Prime Video y también estamos en los primeros lugares. Realmente es increíble. Creo que es una bendición y una alegría inmensa. ¿Esperabas tú que sucediera un fenómeno cuando grabaron en primera instancia? Bueno, fue un fenómeno, pero al final lo que sigue siendo años después, porque a lo mejor por la comparación es un poco grande, pero ¿tú crees que ha sido igual de vista que el Chavo? Yo creo que, mira, obviamente para nosotros el Chavo, realmente el intercambio cultural entre México y Colombia es grandísimo. Y yo creo que estamos súper, no podría decir que al mismo, yo creo que el Chavo realmente es inigualable y no tiene ni punto de comparación. Pero finalmente un proyecto que les marcó a nivel mundial, ¿no? Claro, claro, indiscutiblemente sí. Creo que fue maravilloso, que es una historia que le funciona a todo el mundo, que todo el mundo puede identificarse con los personajes. Entonces es súper, súper lindo. ¿Va a haber una nueva versión? Va a haber una nueva versión. ¿Qué tanto te gusta la nueva versión? ¿Qué tanto se puede un clásico rehacer? Y obviamente hay gente que dice que los clásicos son clásicos y ahí te tienen que quedar, pero... Pero ahí se queda, ella se queda ahí. Digamos que esta es como la evolución de los personajes que es 20 años después. Entonces, a mí me gusta lo que estamos haciendo, me gusta mucho. Tenemos una responsabilidad muy grande, por supuesto, y tampoco quiero que tengan una expectativa altísima, pues porque han pasado 24 años. 24, Betty, fue 1999. Entonces, pues han pasado tantas cosas, pero es simplemente como una añoranza y es volver a ver a estos personajes como están ahora. O sea, nunca va a ser igual. Lo que pasó, pasó. Pero es muy gratificante volvernos a encontrar, volver a estar. Esto es muy lindo. Oye, pero importante además ahora conectar con las nuevas generaciones. Entonces veo niños, adolescentes que me saludan, me piden fotos, autógrafos, y yo digo, pero no habías ni nacido, tenías como menos 15. Y me dicen, no, mi mamá está ahí en la plataforma. Y ahora que todo se puede ver, pues es imposible que las nuevas generaciones, pero lo lindo es que lo que uno pensaba que estaba 20 años atrás y que era imposible que le gustaran a las nuevas generaciones, pues es una historia tan maravillosa que sí. Entonces es bellísimo. Oye, ¿cómo van las grabaciones? Al final, ¿cómo es reencontrarte con tus compañeros, volver a entrar al set, volver a ver una historia de evolución de personajes, verse más grandes, pero de cierta forma más experimentados. ¿Cómo es para ti regresar a esta maquia de Betty la fea que conquistó Latinoamérica? Mira, nosotros nos queremos tanto, pero tanto, tanto, tanto. Pasamos tantas horas juntos grabando cuando hicimos este proyecto. Duramos dos años y medio haciendo Betty. Entonces nos convertimos en familia. Realmente disfuncional, eso sí, pero familia, al fin y al cabo. Somos hermanos, somos compañeros, somos entrañables, nos conocemos en las buenas y en las malas. Entonces volver a estar juntos, lo logramos en el 2017 cuando hicimos Betty la fea teatro. Y pues ahora otra vez es como que ya están metidos entre el ADN, están metidos estos personajes y es bellísimo, ha sido lindísimo, la verdad. Yo creo que la gente también le ha dado todo el valor a esto y yo simplemente ya estoy como a un lado porque yo siento que ya la gente no me ve a mí, sino que ve a estos personajes. Entonces también me quedo un poco... A veces llego a la droguería como con gastritis y bueno, hasta ahora necesito un umeprazole y la señora me mira como... Pero pídamelo como... No, no dice nada. Se queda mirando y me dice ¡Ah! Llama al otro. Vengan y yo ahí, por favor, es urgente. ¿Me ayudan? Me estoy poniendo del dolor. Lo ha vuelto a hacer en alguna reunión, te han pedido amigos, ¡Ay, hable un poquito como Nicolás! ¿Te ha llegado a ese...? Una vez me pasó en España, estaba con Lorna, precisamente los dos estábamos haciendo una cosa en estas épocas y llegamos, hicimos nuestro sketch en TV13, Canal13, no sé cómo se llamaba allá, creo que era TV13 y nos fuimos a un restaurante a comer y estábamos ahí y llegó un pelado ahí, como un man joven además, como unos 25 años. Muchachos, vamos tío, que si queréis hacer un sketch para nosotros... ¿En el restaurante? Y nosotros no, y ella se reía y yo le dije ¡No, porque eso vale mucha pasta! Mucha plata. Mucha plata, y me dijo, pues la tenemos. ¿Qué? Me llevó metiendo en un problema ese día en ese restaurante. Cuidado, cuidado. Aló, Patricia Fernández, ¿qué onda, mi amor? ¿Cómo estás? Soy yo, soy yo, Nicolás Mora, el amor de tu vida, todo tuyo, todo tuyo, chao, chao, llámame cuando quieras a mi celular. Con eso, pero bueno, son personajes que quedan en memoria. La pregunta que dejamos en punta, se viene nueva temporada de Betty la Fea. No puedo hablar del asunto. Firme un contrato y me lo tienen prohibido. Es válido. Sí. Es válido que él diga eso. Y lo peor todo es que no sé el contrato si es sí o no, no puedo decir. Y esa cláusula, un contrato para que no hable. Es un contrato para no hablar. Qué camello. Qué camello. Pero te gusta, te gusta seguir siendo Nicolás, o sea, o hay momentos que has querido como... No, no, o sea, he vivido un montón de experiencias con el tema. Es más, el otro día alguien publicó algo diciendo que yo estaba opacado por Nicolás, algo así, ¿no? Pareció tontísimo porque no, para nada, al contrario, a mí me ha abierto muchas puertas. También ha sido curioso con este mundo de la música, porque hablemos de música ahora, chico. Hablemos de música, exactamente, hablemos de música. Ha sido bueno porque mucha gente que no me conoce de las cosas que yo he hecho en música, que vienen de antes, además, se ha interesado por la música. Qué bueno. Y también, al contrario, los que les gustaba mi música, como que algún día se han ido a ver estas cosas que he hecho en el mundo de la televisión y las películas y el teatro y no he recibido quejas por lo pronto. Claro. Por lo pronto, digamos. Y eso está bien. Está bien. Está bien, son mundos que se tocan y hay canciones, hay canciones que han marcado la vida de Madre y yo. Tengo una familia grande y soy el tercer hijo. Tengo dos hermanas mayores y mis padres también, cuando estábamos muy chiquitos, se fueron a vivir a otro país. Yo estaba como en los 20 años y entonces me volvió a adoptar otra familia de mujeres también. Yo creo que siempre he tenido que estar cerca de las mujeres porque es fantástico, es delicioso. Es algo especial. Uno aprende mucho. Mario, tenemos que oír a Mario. Eso. Ay, por favor. Porque háblanos de esta actualidad en la que has venido trabajando, un proyecto, un monólogo que va a tener. Parte importante de tu vida, vas a contar historias, tiene música, mejor dicho. Cuéntanos bien la historia que vamos a poder disfrutar ya. Es ya porque llevamos ya 12 funciones, hemos hecho los martes y los miércoles en el Teatro Nacional de la calle 71. Lo espero. Vengan este martes y este miércoles, hay dos funciones, ahí a las 8.30 pm. Lleguen como a las 8.15 para que cojan sus boletas y tal, pero está, pues estoy muy contento porque es como otro espacio para expresarme también, para de alguna manera unir todas estas cosas que he aprendido en todos estos años. Se llama así oír a Mario porque ya no me da como tanta pena, no me siento tan vanidoso, digamos, no es un acto de vanidad. Vengan a... Tengo que suena bien, no está fácil. Y pues ahí toco, canto cosas, les cuento cosas, actúo un poco también, algunos sketches, bueno, está bien. ¡Qué bien!